Música 5 millones de euros es la cantidad que necesita Telde para tener listas sus instalaciones deportivas municipales y acabar con sus números rojos. La alcaldesa Carmen Hernández y el concejal del área Diego Ojeda presentaron una densa auditoría sobre el estado actual de un departamento que también tiene otro frente de batalla en el pago de deudas generadas por servicios prestados y sentencias contraídas en ese ámbito. La intervención que se espera en canchas polideportivos y demás exige un desembolso de 2,9 millones de euros. Telde confía en que el Cabildo de Gran Canaria, a través de sus planes de cooperación institucional o del departamento que comanda Ángel Víctor Torres, pueda echar un cabo al respecto. Dentro de este apartado se incluyen además seis proyectos considerados como vitales por los actuales mandatarios locales. A juicio de Ojeda, la situación es muy precaria, con un departamento desestructurado y una red de equipamientos en malas condiciones. La consignación presupuestaria del área parece a grandes rasgos irrisoria, ya que en las cuentas municipales tan solo se reservaron el pasado año 515.000 euros para tal fin. De hecho, solo para la limpieza de estas sedes se estipularon 120.000 euros, cuando la realidad es que el coste de los contratos y obligaciones en este apartado es de 212.000 euros. La alcaldesa tiene claro que si el Cabildo no acude al rescate, Telde difícilmente podrá mejorar el aspecto de sus instalaciones deportivas y crecer en esta vertiente. Una de las intervenciones prioritarias será la reapertura del polideportivo Juan Carlos Hernández, que lleva ya una larga década con la cancela echada. Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana ha denunciado la pésima gestión del servicio de guarderías infantiles tras la disminución de los usuarios a un tercio. Los nacionalistas aseguran en un comunicado que de 300 menores se ha reducido a 110 en la actualidad. El concejal de la oposición, Samuel Enríquez, ha preguntado en un pleno reciente por este asunto, cuya respuesta, según los nacionalistas, fue que las guarderías infantiles municipales están en vías de extinción al no ser un servicio que deba de asumir la administración local. En este sentido, responsabilizan al alcalde de que las escuelas hayan sido degradadas y que por tanto las conviertan en un servicio que no está obligado a prestar la administración local. El objetivo es justificar su privatización, según aseguran los nacionalistas, ya que desde esa fecha la situación del servicio no ha hecho más que empeorar y cuya situación es de extrema gravedad que no ofrece un servicio acorde con las demandas de los niños. En opinión de Nueva Canarias, falta un proyecto pedagógico y se han aumentado las cuotas sin que se produzcan mejoras en el servicio. La Consejería de Transportes del Cabildo se ha propuesto poner en marcha durante 2016 la caja única necesaria para implantar un bono de guagua insular único apto para viajes urbanos e interurbanos. Esa bolsa común se repartirá luego entre las siete empresas de transporte público. Así lo adelanta el consejero insular de Transportes, Francisco Trujillo, quien desvela que se está trabajando con las empresas en la puesta en marcha de una cámara de compensación que ingrese la recaudación correspondiente al bono único y la reparta luego en función de los usuarios de cada compañía. Según informa Trujillo, la negociación con Guaguas Municipales Global y las otras cinco operadoras de transporte urbano en distintos municipios está avanzado, por lo que confía en que el sistema de compensación estará operativo a finales de año. El consejero recuerda que la Autoridad Única de Transporte dispone de un proyecto desarrollado para la implantación del bono insular y la instalación de canceladoras compatibles en todos los vehículos de las siete flotas existentes. Cuatro centros educativos del municipio de San Bartolomé de Tirajana han iniciado un proyecto terapéutico de estimulación y motivación con caballos y ponis destinado a la mejora de su alumnado de aulas en clave. Su desarrollo se lleva a cabo con apoyo del Ayuntamiento por personal especializado de la Asociación para el Fomento de Terapias Secuestres en Canarias en el Centro Ípico Farabela del Salobre. Financiado en parte por la Consejalía de Servicios Sociales que dirige la edil Yurena Tejera, este proyecto se ejecutará como experiencia piloto hasta el próximo mes de junio, inmerso en el Programa General de Ciudad Educadora que el Ayuntamiento está desarrollando desde la anterior legislatura para alcanzar la plena accesibilidad e integración de su población. En el proyecto están participando una veintena de estudiantes de entre 3 y 16 años escolarizados en las aulas en clave de los colegios de infantil y primaria El Tablero y San Fernando de Maspalomas y de los institutos de secundaria del Tablero y Faro de Maspalomas. Los beneficios de las intervenciones asistidas con caballos destacan a nivel psicológico y cognitivo en el área de la comunicación y el lenguaje y también en el área psicomotora. El contacto con los caballos y su movimiento tridimensional mejora la autoestima y el autocontrol de las emociones, aumenta la capacidad de atención y el trabajo de la memoria, mejora el equilibrio, la coordinación y los reflejos y fortalece la musculatura en general. La Consejalía de Deportes de Telde ha impartido durante esta semana un taller de masaje cardíaco a sus trabajadores al objeto de poder proporcionar una mejor calidad en el servicio a sus usuarios. Igualmente ha ofrecido unas pautas básicas dentro del protocolo a seguir para el uso de desfibriladores que se encuentran ubicados en las instalaciones deportivas municipales. El taller estuvo impartido por el Dr. Miguel Ángel Rodríguez, quien realiza su labor profesional en el Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas. Este incidió en cómo reaccionar y cómo comportarse a la hora de prestar auxilio a las personas que lo precisan, manteniendo en todo momento la calma, aplicando el sentido común y siendo muy preciso para ver, oír y sentir lo que sucede en nuestro entorno y actuar en consecuencia. El concejal Diego Ojeda agradeció los conocimientos impartidos e indicó que este es el primero de una serie de talleres que realizarán los empleados municipales. Contundente y directo, así se muestra Christopher Kingsley, vicepresidente del Oro Parque, cuando se refiere a las trabas que está teniendo el proyecto del Cian Par en Gran Canaria. El vicepresidente del grupo Loro Parque está convencido de lo importante que será su proyecto de parque acuático de primer nivel mundial en el sur de Gran Canaria, una obra que se encuentra en estos momentos paralizada, debido a que un juzgado suspendió cautelarmente la decisión del Consorcio de Aguas de Gran Canaria de permitirles ocupar 121.000 metros cuadrados de suelo público en el Barranco del Beril, tras la denuncia presentada por Levenson Waser. Kingsley exclama que podrían haber acabado el parque a finales de este año, pero no han podido empezar aún, cifrando la inversión a realizar en su segundo parque acuático en las islas en torno a los 60 millones de euros. Pero a pesar de los inconvenientes que está encontrando el grupo Loro Parque en la construcción de esta oferta de ocio en Gran Canaria, es bastante optimista y confía en que el recurso presentado prospere y se pueda comenzar con la obra cuanto antes. Por el momento, Sean Park Gran Canaria ha contado con el apoyo decidido del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En este sentido, el inversor dejó bien claro que están a la espera de que prospere el recurso presentado y se anule el autojudicial que ha provocado la paralización de las obras. El plazo estimado para la resolución de los recursos de apelación presentados por el promotor del parque acuático y el Cabildo es de cuatro o cinco meses, por lo que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias podría conocerse antes del próximo verano. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas ha logrado rescatar del mar el cuerpo del hombre que había caído en la mañana de este martes en la zona de La Puntilla, en la playa de las Canteras. La Guardia Civil informa de que a las 7 menos 10 de la tarde de ayer lograron extraerlo del agua y que el cuerpo se encontraba en la misma zona de donde cayó. Un dispositivo especial llevaba trabajando desde la mañana de ayer martes con la finalidad de hacer efectivo el rescate de esta persona cuya identidad no se ha facilitado. Además de la Guardia Civil, en el lugar se encontraban colaborando salvamento marítimo con una embarcación y un helicóptero, los bomberos de Las Palmas, agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, así como personal sanitario del SUC. La Benemerita señaló que las condiciones del mar, sumado a una escasa visibilidad para bucear, dificultaron las labores de rescate. El cantante teldense José Vélez cosechó un gran éxito en el 49º Festival de Peñas Villamaría en la actuación que tuvo lugar el pasado sábado 6 de febrero ante miles de personas de la ciudad localizada en la provincia de Córdoba en Argentina. El de Villamaría es uno de los festivales más importantes de Sudamérica, y en él José Vélez fue nombrado ciudadano ilustre de la localidad y fue homenajeado como el artista más querido e importante de esta edición. El espectáculo fue televisado en directo para todo el país y contó con un cartel de lujo, ya que participaron figuras de la música de un país que siempre ha recibido con los brazos abiertos al intérprete del canarito. De hecho, según la prensa argentina, Vélez concentró todas las miradas en la segunda velada de la 49ª edición del festival. El teldense revalidó ante el escenario su idilio con Argentina, que desde su eclosión en la segunda mitad de los años 70 ha protegido al cantante internacional teldense acogidas multitudinarias allá donde se ha presentado en directo. La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas, en colaboración con la compañía Teatro Alegre de Profetas de Mueble Bar, continúa durante 2016 con un programa de teatro destinado al público infantil con sesiones con la familia. En febrero el protagonista será El patito feo, una de las aventuras más hermosas de Andersen. Se trata de una de las joyas de la literatura universal que no solo nos divierte, sino que nos ayuda a ser mejores y que se representará a los días 27 y 28 de febrero, a las 5 de la tarde y a las 12 del mediodía, respectivamente. Disfrutar de una representación teatral es una de las actividades lúdicas más completas, ya que es una experiencia social que, como actividad en grupo, provoca reacciones compartidas de alegría, tristeza, excitación y suspense que no contribuyen solo a pasar unos buenos momentos, sino que favorecen al desarrollo social y afectivo. Las entradas para las representaciones se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio Alfredo Krauss, en la taquilla del Teatro Pérez Caldós y en la página web entradas.com Hoy miércoles 10 de febrero a las 8 y media de la noche actuará en la capital Gran Canaria de Signum Quarter en el desarrollo del 32º Festival de Música de Canarias. El joven conjunto alemán fue laureado en los concursos Borsiani, Hamburgo y Londres y ahora es miembro de la BBC New Generation Series Three Artists. El cuarteto ha tocado recientemente en París, Viena y Colonia. Gracias a su interpretación entusiasta, el cuarteto Signum ha dejado su marca en la escena internacional y se ha consolidado como uno de los conjuntos más interesantes. Fundado en 1994, el grupo ha estado tocando con la formación actual desde 2007. El cuarteto ha contado con el apoyo de Bayer Kultir como parte de su programa Estar Cultural. Estudios intensivos con los cuartetos Albanberg, el Artemis y el Melos han caracterizado el desarrollo artístico del cuarteto Signum que ha ganado numerosos premios como el concurso de música de Alemania y el premio Paolo Borsiani. Partidos sin presiones para cerrar en las 32 de la Eurocopa. El Herbalife Gran Canaria ya clasificado recibe hoy a un Japo el Jerusalén eliminado hace un par de semanas con el único objetivo de cerrar la fase como líder de su grupo. Un privilegio siempre en teoría que le permitiría disfrutar de la ventaja de campo en su cruce de octavos de final ante el rival que saldría del segundo clasificado del grupo I donde el Limogues, francés, el Pau griego y el Valencia básquet son los únicos candidatos. Al Gran Canaria le toca centrarse en un Jerusalén israelí al que solo le queda maquillar la fase con una victoria lejos de su guarida. Un equipo que a pesar de su condición de colista del grupo tiene calidad de sobra y lleno de exjugadores ACV que querrán ofrecer una buena imagen en su duelo de despedida de la Eurocopa. Sin embargo, esta tarde se topa con la mejor versión amarilla. Sus tres triunfos seguidos en la ACV y otros cuatro en la Eurocopa son argumentos más que suficientes que confirman el mejor estado de forma de la plantilla claretiana donde ya se entrena con total normalidad Alin Omic, el pivot isloveno que se ha reservado en las últimas citas por sus problemas de lumbalgia pero que esta tarde podría volver a la rotación si lo estima Reneces. También estará a las órdenes del preparador madrileño Kevin Pangos el base canadiense que tras superar su lesión está cogiendo poco a poco de nuevo el ritmo competitivo necesario para volver a ser el de principio de temporada. Aproximadamente 500 personas entre regatistas, técnicos y jefes de equipo participarán en el Campeonato Europeo Absoluto de la Clase Láser que se celebra en Las Palmas entre el 26 de febrero y el 4 de marzo. Organizado por la Real Federación Española de Vela la Asociación Europea de la Clase Láser y el Real Club Náutico de Gran Canaria como Club Anfitrión el campeonato de esta clase olímpica ha comenzado ya vivirse en el litoral de la capital. Algunos de los regatistas participantes llevan semanas entrenando en Aguas Canarias en el marco del programa Gran Canaria Selling Winter que cada año organiza el Real Club Náutico. La cercanía de los Juegos Olímpicos eleva el interés de la cita Gran Canaria ya que algunos equipos nacionales la han elegido como regata clasificatoria para designar a sus representantes en la bahía de Guanabara campo de regatas de Río 2016. El trofeo Comodoro una tradicional regata del club ha sido este año más internacional que nunca con la participación de deportistas de ocho nacionalidades. La regatista local Martina Reino componente del equipo olímpico español junto a la tinerfeña Alicia Cebrián ganó este trofeo celebrado el último fin de semana de enero. Unos 267 regatistas de 45 países ya se han inscrito para la europeo un campeonato abierto que incluye tres competiciones como son la láser estándar la láser radial femenino y la láser radial masculina. Los cielos nubosos predominarán hoy miércoles en el norte y este de las islas mientras que en el resto de las zonas habrá cielos despejados con temperaturas con pocos cambios y viento del nordeste. En el mar habrá nordeste fuerza 4 o 5 marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 3 metros disminuyendo ligeramente.